Todos los días se tahan miles de árboles. En la mayoría de casos, los bosques no son reforestados y sus hospedaderos, los animales, no tienen a dónde ir. La concentración de dióxido de carbono aumenta exponencialmente. El calentamiento global no es un pronóstico, es una realidad. Te invitamos a que tú seas el gestor de cambio. Utiliza hojas recicladas. No desperdicies papel. Cuida la vegetación de tu casa y de tu barrio. Organiza con tus amigos mingas para plantar árboles. Comparte esta información con todas las personas que conozcas. Y recuerda, la reforestación, además de darnos muy hermosos paisajes, evita deslaves y contribuye al medio ambiente. Sé que no puedo cambiar el mundo, pero sí puedo cambiar el mundo en mí. Amar mi casa, amar vivir, no me cuesta nada y me hace más feliz. Amar mi casa, amar. 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 ¡Gracias!